Se están dando precisamente en ese sentido algunos pasos importantes en el tema de la moneda, ¿no? Muchos convenios, muchas inversiones, tienen por delante proyectos de tipo cultural. ¿Cómo lo están pensando, por ejemplo, en el marco de esta nueva plataforma a partir del petro y la criptomoneda con la cual está trabajando hoy el gobierno bolivariano? Sí, una de las cosas que nos ha pedido el presidente es que nosotros iniciemos una gran consulta de cómo la criptomoneda en sí misma, como hecho ya tangible, puede estar sustentado en nuestra riqueza petrolera, pueda fortalecer el sector cultura. ¿Cómo los convenios cambiarios para que nuestros artistas puedan salir o puedan exportar, puedan desarrollar proyectos a nivel cultural, pueda ser sustentado en esa moneda? Los premios, los premios nacionales de cultura, por ejemplo, pueden ser, digamos, gratificados o remunerados, si viene el caso, a través de esta economía. ¿Las becas estudiantiles, por ejemplo? Las becas estudiantiles, la industria cinematográfica, que es una industria que a veces es un proyecto cinematográfico que es bastante, digamos, alto, la inversión que se tiene que hacer, pero bueno, es bastante remunerado también. Nosotros hemos participado en cualquier cantidad de festivales internacionales y ahí estamos, pues, de una forma activa, digamos, llevando adelante la bandera venezolana. Pero también la economía local, cómo a través de estos convenios cambiarios podemos traer insumos para construcción de instrumentos, la infraestructura que tiene que ver con compras de instrumentos en sí mismas, sonidos, iluminarias, todo eso que se necesita y que forma parte, por supuesto, de la realidad y la economía cultural. Además, la sociedad nuestra es una alta consumidora de productos culturales, lo que pasa es que ahorita todavía, lamentándolo mucho, todo viene en un container y a través de las ondas que nos llegan a través del Internet. O sea, que ojalá que eso pueda ser como, hay un ejemplo muy valioso. Rapidito, porque tenemos información que presentar. Está bien. La industria brasilera es autosuficiente, pues, en materia cultural. Vamos para allá. Muchísimas gracias. Alí Alejandro Primera, viceministro de Cultura, nos acompañó y bueno, ya conoceremos mucho más del resultado de esta discusión en el marco de la construcción del plan de la patria en este sentido procedente o relacionado con el sector cultural.